En el día de hoy he enviado una carta a David Gargir pidiéndole que cite cuanto antes el directorio nacional conservador. Es que la conveniencia de unos pocos parlamentarios no puede estar por encima de las bases del partido. Las bases del partido están representadas en una convención, están en un directorio en donde realmente el partido se pronuncia. Estoy totalmente convencida que el partido conservador está en contra del reingreso a la unidad nacional. Es que el partido no puede seguir aquí echándose el agua sucia del gobierno que realmente tiene tantos claroscuros en temas tan importantes. Por ejemplo, las negociaciones con las FARC. Hay un montón de preguntas que no le han contestado a la opinión pública. Segundo, no conocemos las condiciones en las que van a negociar con el ELN. Tercero, ¿por qué se ventuiza GEN? ¿Dónde están los estudios del partido que expliquen por qué salieron de incondicionales unos senadores conservadores a apoyar la venta de esa agenda? ¿Dónde hay un documento de estudio? ¿Será que el partido entonces está ahora también pensando salir a apoyar la reforma tributaria? ¿Una reforma tributaria para agravar los sectores populares a la clase media? Por Dios, la economía colombiana está en una situación muy difícil que amerita liderazgo, propuestas, sobre todo carácter y coherencia y el partido conservador tiene mucho que proponer en esa materia. Si entra a la Unidad Nacional, pierde toda la independencia y la autonomía.